El estricto control sanitario realizan las autoridades de Paraguay en la frontera con Brasil para evitar la llegada del cólera. Principalmente en Ciudad del Este se inspeccionan los depósitos de residuos de los buses que provienen del vecino país. Para ingresar deben tener los depósitos vacíos, pues se considera que pueden ser medios de contaminación. En los últimos días el peligro se amplió, pues el cólera ha llegado a zonas limítrofes de Argentina y Bolivia. La ministra de Salud, Cintia Prieto, hace una evaluación de la situación. En Ciudad del Este no ha podido, digamos, hacer llegar con éxito muchas acciones, que son especiales, que no han tenido algunos daños al alcance del firme, todo era para evitar la contaminación de la área, etcétera. Y entonces vamos intensificando con nuestra coordinación con las municipalidades. Sin embargo, no se adoptan todas las medidas de rigor. Por ejemplo, por el puente San Ignacio de Loyola, sobre el río Pilcomayo, frontera paraguayo-argentina, ingresan en Paraguay hortalizas sin fiscalización alguna. Y el cólera ya se ha cobrado víctimas en esa zona argentina.